bienvenidos al vídeo del piquen de leyendas y apesta oro creo que es el piquen más difícil que he hecho en mi vida vamos al lío hemos abierto el cs y si hemos hecho las cosas bien tenemos ya nuestra medalla de plata si vamos al inventario aquí está la mía una medalla que le voy a coger mucho cariño porque va a ser esto demasiado complicado pero aquí está ya por lo menos la medalla de plata un pasito ya conseguido nos vamos directamente a la fase a la parte del piquen aquí pone pues que me quedan 20 horas esto está grabado el viernes por la mañana o al mediodía y lo primero que os voy a hablar es el tema de las fichas porque sé que genera dudas en mi caso tengo cuatro fichas porque compré el pack normal que venía con tres fichas extra pero si has cumplido simplemente las misiones normales tendrás una tiras aquí a canjear las fichas y dentro de la fase de aspirantes perdón dentro de las partidas te tienes que ir a la fase de aspirantes y elegir el partido del que quieras coger tu regalo yo lo haré cuando termine el mayor y lo haré de los partidos más especiales como siempre pues coger alguna de 9z alguna de la final etcétera únicamente para coger el regalo tenéis que darle aquí a canjear y os dará una caja de ese partido la típica pregunta cuál es compensa más cuál hay que coger a ver yo no hago esto por dinero ya lo sabes yo lo hago por recuerdo yo sé que la gente que lo hace por dinero que quiere abrir las cajas lo hace normalmente en dos dos y en miras si no me equivoco pero esto mejor que es lo preguntéis a alguien que sepa un poco más yo cojo las cajas me las quedo y nunca las abro para mí son recuerdos de mechos y ahora sí vamos con el piquen primero vamos a echar un repaso a cómo fue esa fase de aspirantes porque no me sale el piquen de la fase de aspirantes ha habido un error si lo doy aquí a recargar podremos verlo y lo de recargar es importante porque puede que alguno os genere error que en otros medios también ha ocurrido vale aquí tenéis el botón arriba justo encima de mi cámara aciertos pues el de big lo palmamos el de greyhound lo palmamos ya sabemos por qué porque perdieron con clon9 aquel 3 para 3 en el que así no le creas y al pc pero afortunadamente hemos salvado la parte de abajo vale con los aciertos de vitality clon9 furia outside the smoke y fanatic perdiendo el de gamer leion que cayeron eliminados en el último día pero hemos cumplido son cinco aciertos los necesarios aquí hay seis nos vamos a la fase de leyendas y aquí empieza el dolor de cabeza normalmente cuando hacemos un piquen tenemos bastante claro cuál va a ser el 03 vale yo creo que es lo que todo el mundo pone al principio por primera vez en muchos meillos no tengo ni idea de cuál es el 03 así de claro no tengo ni la más remota idea con lo que lo voy a dejar para el final lo que siempre se hace al principio yo lo voy a dejar para el final y que voy a hacer al principio voy a ir a los picks seguros ya sabéis que el 3-0 lo que hay que poner es un equipo que lo mismo se hace un 3-0 como lo mismo no pasa de fase entonces para mí los picks seguros van a ser face clan navy y ya esto es una mierda liquid es que no me fío de nadie furia furia sí furia de furia sí me fío el nivel de cacerato mostrado en la primera fase y los partidos que han jugado para mí furia es un candidato más el apoyo del público por supuesto y estoy pensando chilo o sea estoy haciendo el vídeo sin pensar eh o sea no penséis guapi tú se ha preparado el vídeo tal y cual es que no no sabía ni por dónde empezar os os soy sincero no me fío de nadie voy a poner a vitality porque creo que saibú es capaz de llevar a los suyos hacia los playoffs sí solo saibú porque dupris y magisk que están siendo una de cal y una de arena y lo mismo con sphinx y nos quedan dos huecos por llenar qué pasa con nip que de nip no me fío nip hicieron un muy buen rmr tras hacer el cambio pero tampoco sabemos mucho más de ellos ence con zumpayus puede ser una buena opción también lo mismo que nip hicieron una mala por lee pero el rmr les fue muy bien heroic es otro de los equipos que creo que pueden acceder a esos playoffs de hecho me parece que voy a poner a heroic creo que voy a poner a heroic y ahora voy a ir con el 3-0 y el 0-3 me voy a guardar el último hueco para después en el 0-3 y aquí me la voy a jugar una barbaridad hay dos equipos en mi cabeza que pueden ser 0-3 uno es big y el otro es sprout yo sé que hay mucha gente que piensa que sprout va a hacerlo bastante mejor de lo que pensamos pero es que si nos vamos a los últimos resultados de sprout os los voy a enseñar estos son los últimos resultados de sprout primero los de aquí abajo es un closet qualifier en el que no pasaron después vino el rmr donde efectivamente le ganan a force en un overtime le ganan a spirit pierden su v3 contra face clan y le ganan a bait se clasifican ganándolo a bait y encima perdiendo un mapa contra bait luego en la sl challenger solo le han ganado a k23 en la elisa invitacional le han ganado a ikla y a sao 2 a 1 y sí que es verdad que aquí le ganan a un gentium a mí honestamente yo sé que hay mucho fan de sprout mucho fan de lounge pero no me generan mucha confianza cuál es el problema que el primer partido de sprout en el rmr es contra big y aquí es donde están los dos equipos que yo creo que van a quedar 0-3 obviamente no pueden quedar los dos porque aquí uno va a ganar mi triple va a ser para sprout volvemos al cs como he dicho mi triple va a ser para sprout con lo que sprout se va a ir al 0-3 y ese equipo que creo que puede hacerse un 3-0 o puede caer eliminado para mí va a ser spirit a spirit les veo perfectamente haciéndose el 3-0 o directamente cayendo eliminados y qué pasa con el último hueco el último hueco es un dolor de cabeza el último hueco es un dolor de cabeza porque puede ser nip perfectamente con alex y b puede ser ence con zumpayus puede ser mos puede ser bad new sigles que han pasado la primera fase 3-0 puede ser que despierte oxiders puede ser fanatic puede ser cloud nine que vuelvan a despertar también aunque no estén haciendo muchas cosas qué hacemos con el último hueco tío qué dolor de cabeza de piquen el último hueco pues voy a hacer lo que hice en el otro piquen voy a sacar la calculadora voy a empezar a hacer clic sin pensar y a ver qué nos sale al final estamos en la calculadora y como he dicho lo voy a hacer rápido y sin pensar y lo que salga salió funciona la última vez porque no va a funcionar esta vale hemos hecho la calculadora en modo rápido me salen face, navi, furia, vitality heroic, liquid que ya los tenía y me queda ence o nip esto es una moneda al aire entre nip y ence pero tíos españita españita pues volvemos aquí y vamos con españita vamos con españita vamos con zumpayus y recordad recordad que no se os olvide dije que lo iba a decir todo el rato y se me ha olvidado actualizar pronósticos que nunca se os olvide actualizar pronósticos quedan 24 horas para el piquem no me fío de nada no sé si voy a cambiar algo de momento lo voy a dejar así si hago algún cambio aunque sea el más mínimo os avisaré por Instagram o por Twitter pero este piquem huele a oro me parece que más de uno nos vamos a comer un oro o una plata incluso bastante importante uno de los piquems más difíciles yo creo o que recuerdo sinceramente nos vemos recordad que estoy haciendo todos los días stream antes del mayor mucha suerte a todos alea yacta esto